La cumbia nos dice nada más y nada menos La cumbia de Atlántico Ahí va Andele Ahí está para el amigo Marco Ese famosísimo Piñita Ahí está el saludo para María Mendoza De parte de la amiga Dulce ¿Cómo dice? Andele Venga el ritmo Ahí está el saludito para El famosísimo Sonido albany Toda la banda de Alex Lavos Venga la cumbia Atlántico ¿Vis cómo, 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 cómo Bailaremos 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 Ahí está el saludito para Luz Má Hola, buenos días Atlántico Atlántico para ti Buenos días Andele 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 Echale Beto Mamilas Ahí está para su hermosa luz Mamá Dice que ya se va para el Atlántico Ahí está para doña Mari ¿Cómo le gusta este tema? De parte de la amiga Dulce Ahí va Al lado Esta es la presencia Esta es la participación Discomóvil Imperio para ti Andele Ritmo especial de la cumbia Y que baile a la cabina Andele Ritmo y sabor Venga Ritmo Venga Sabor Venga Échale Beto Mamilas Échale Pelón Cabrón Otro cachito Venga el ritmo Venga el sabor Venga mi saludo Con procesador Esa es la cumbia de Atlántico Grupo jalado para ti Venga el ritmo Venga el ritmo A presencia la participación Discomóvil Imperio para ti Directamente desde Ciudad Mesa México Directamente desde Ciudad Mesa Estado de México Estado de México Ahí está Ahí está para la organización Sabor de Nalgones De parte de Beto Mamilas Ándale Ándale Se va Agoniza Agoniza Dice Saludos para Beto Mamilas De parte de Luzma